Hoy tengo ganas de ti, ¡ay Dios mío! Jesús Gabriel Piñero, para todos ustedes Con mucho cariño para todos ustedes Fuiste ave de paso Y no sé por qué razón Me fui acostumbrando Con cada día más a ti Nosotros inventamos La aventura del amor Llenaste mi vida Y después de mí partí Sin decirme adiós Yo te vivo aquí Quiero en tus manos abiertas Buscar mi camino Y que te sientas Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti No hay nada más triste El silencio y el dolor Nada más amargo Quiero en tus manos abiertas Y descubrir el amor Y descubrir el amor juntos En la mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Muchísimas gracias por todos los aplausos de Jesús Gabriel Para todos ustedes Con mucho cariño Gracias por ver el video